Bienvenidos a Los Cabos, por favor permanezca en su asiento con el cinturón de asegurado mechado hasta que el avión se haya detenido por completo y el aviso de cinturón se ha apagado. Música Bueno, estuvimos cerca de dos días haciendo una sesión semi-acústica en el hotel del Hotel El Ganso, la hospitalidad de las personas que integran el equipo El Ganso es increíble, son muy cordiales, tienen una vista magnífica en todos lados del hotel y no sé, pues también nuestro concierto que dimos el 2 de noviembre también estuvo muy chido. Estuvo bien significativo también porque Centauru se empezó a construir en la playa, regresar otra vez a la playa y a un estudio de un hotel a trabajar que también es como de la forma que que muchas veces hicimos el Pacífico. Resolvería dos cosas como importantes de la sesión, una como el espíritu como de apoyar como las artes y como diferentes disciplinas que se ve que tiene la vocación del hotel, digo, tiene un estudio, ¿no? Pocos hoteles que puedes decir que no tienen un estudio de grabación. Desde que llegas está el mural de Sáner, entonces todo es como un México nuevo, ¿no? Neo-regional. Y eso pues para nosotros pues también es bien inspirador. Soy de chocolate Dulces labios tengo yo Puedes tú besarme Pa' que sientas mi sabor Quiero derretirme Y a tu cuerpo dar calor Vamos chiquitita Saborea Saborea mi corazón Saborea mi corazón Puro que clarita ni ha Tienes yo pa' los hijos Ah Esto es de Bajo de la noche Una canción especial para esta noche del día de muerto ¿Qué llega a todos? Después de tanto soportar la pena De sentir corredor Desde el sueño nuevo Corazón de la vida 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 Dejaban que la luz cayera en el cuero del viento, haciendo el círculo sobre la tierra, y en el todo el batiendo las ramas de los naranques. Y los gorriones reían. Copiaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas en sus espumes de las ramas y perseguían las maligüosas y reían. Y eran sus locos. Copiaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Y los gorriones reían. Y los gorriones reían. Y los gorriones reían. ¡Vamos, tu riego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!